Bajo la coordinación del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, la Red de Inclusión para Personas con Discapacidades, PALBIN, el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidad, la Secretaría Técnica de Discapacidad y la colaboración de la Dirección de Gestión Social del CAC Municipal de Vinces, se llevó a efecto una importante reunión en donde estos organismos buscan establecer hojas de rutas con la finalidad de coordinar de forma adecuada y oportuna la atención a todas aquellas personas con discapacidad. Hemos coordinado tanto el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, la Red PALBIN, el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidad y también tenemos a la Secretaría Técnica de Discapacidad, donde hemos coordinado una actividad que va en protección de los derechos de las personas con discapacidad. La actividad que hemos preparado para el día de hoy se llaman hojas de ruta, hojas de ruta para atención a las personas con discapacidad. El día de hoy estamos en este taller queriendo conseguir un objetivo bien claro, una línea para seguir dándole atención a las personas con discapacidad, pero en protección de derechos, ya que aquí en Vinces no contamos con ese documento, esa herramienta técnica, la estamos realizando acá en Vinces, creo, sin temor a equivocarme, que somos uno de los cantones, uno de los primeros cantones de la zona sur que estamos realizando esta actividad. Marco Cuello, miembro del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, manifestó que lo que se procura es la articulación de las instituciones involucradas para brindar una buena atención a las personas con discapacidad. Viene dirigido efectivamente las personas con discapacidad que son sujetas de derechos y las juntas cantonales de protección de derechos, que son las instancias que tienen que restituir los derechos de las personas que en su caso se han vulnerado sus derechos. O sea, buscamos la articulación más que todo, la articulación de las instituciones para poder dar atención a las personas con discapacidad. En esta reunión estuvo presente la economista Manuela Barona de Villasagua, delegada del alcalde en el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, así como José Jiménez, director de Gestión Social Municipal, quien manifestó que de parte del alcalde existe la preocupación y predisposición por trabajar en conjunto con las instituciones involucradas en el tema y así brindar una buena atención a las personas más vulnerables de nuestro cantón. El señor alcalde Cristian Villasagua siempre preocupaba por las personas que son más vulnerables, en este caso las personas con discapacidad, trabajamos conjuntamente con los organismos nacionales, que es el CONAVI, Protección de Derechos, conjuntamente con la Dirección de Salud, para que ellos sean atendidos y sean expuestos a sus problemas que tienen, que son bastantes. Nosotros como municipio y como gestión social que tenemos ya establecidos los lugares donde tenemos las personas con discapacidad, es para hacer las visitas para que sean atendidas tanto el CONAVI como los compañeros de Protección y Derechos.